Así, así, feliz día de la candelaria, ¿no? Me agarraron echándome un tamalito porque justamente hoy los recibimos con tamalitos porque justo pasó este día como tan tradicional. Yo aprendí a hacer tamales este año, ya, salvamos a las generaciones de las tías que se iban a acabar sin saber hacer tamales, no, no, no. Que se hizo famoso ese meme. ¿Qué tal, verdad? Se hizo famoso el meme y dije, no, yo tengo que reivindicar a México. Yo no voy a ser de esa generación. A las olimpiadas de tamales. Exactamente, entonces ya mi hermana y yo nos pusimos las pilas. Ahí en mi canal de YouTube está el... Todo el proceso, señora, aprende a hacer tamales. Oye, Violeta, ¿y qué tal eres para entrarle a los tamalitos? No, soy feliz. Claro, yo soy de... No, yo soy de guajolota. O sea, si te vas a echar un tamal, te lo echas bien, ¿no? Ahorita traigo un tema gástrico y... No, ahorita pude entrarle uno de dulce, así como con miedito, pero ahorita irritantes y muchas cosas, no puedo comerlos. Pero venidoso para la comida, nada. No, hombre, no, a mí me gusta comer de todo, de todo. Obviamente hay cosas en las que no debes abusar. Digo, si no te quieres poner acá demasiado grande, no abuses, ¿no? Pero sí, a mí me gusta disfrutar mucho de la comida, mucho. Oye, Violeta, en ese sentido, ahorita que mencionas esta parte de demasiado grande, ¿qué opinas de las críticas que ha recibido Michelle por la portada de Mary Claire, por la gordofobia, por toda esta parte, no? Yo no tengo ninguna opinión con respecto a eso. Yo la admiro profundamente. Ella es una gran actriz, una gran mujer, es talentosísima escritora, es todo lo que puedo decir. Creo que lo que atañe hoy, o por lo que venimos a platicar, además de celebrar este momento tan tradicional como los tamalitos, es recordarle al público que la temporada de Lagunilla Mi Barrio continúa con llenos totales. Estoy de verdad feliz y muy agradecida porque nos visitan hasta de otros países. Han venido de Costa Rica, de Colombia, de Salvador, de Guatemala, y vienen solo a vernos a nosotros, también vienen de otros estados. Y me tiene muy contenta contarles que ya empieza la gira de Lagunilla Mi Barrio. Empezamos en Guadalajara este 16 de marzo y luego el 26 de marzo nos vamos a Monterrey. Esto no significa que termina la temporada aquí. Nosotros, de hecho, si te das cuenta, 16 de marzo es jueves, 26 de marzo también. Eso quiere decir que el jueves nos vamos a la plaza, damos dos funciones y regresamos el viernes en la mañana para continuar dando la temporada o las funciones de temporada aquí, viernes, sábado y domingo en la Ciudad de México. Oye, pero como mujer, se aplaude el que Michelle salga en estas portadas y salga a defender lo que piensa, ¿no? Reitero, la admiro profundamente. Ella es una fregona en lo que hace y cuando brillas eso pasa. Claro. O sea, cuando brillas y cuando te sales como del estándar o lo que el mundo y la sociedad cree, pues habrá ataques, pero ella tiene una seguridad que ya quisiéramos muchos para un domingo. Así que yo la admiro profundamente. Y pues bueno, regresando al tema que realmente me interesa y realmente me parece importante, es justamente recordarle a la gente que se meta, por favor, y que compren sus boletos con anticipación porque no sé si va a haber boletos suficientes para Lagunilla, mi barrio, tanto en Monterrey como en Guadalajara porque el público ya está ávido de vernos. De hecho, he recibido muchísimos mensajes de que nos quieren en Puebla, nos quieren en Querétaro, nos quieren... Hay varias fechas como posibles, pero confirmadas solo esas dos por haber. Oye, mirete, y un tema que no es menos importante, pero que sí nos tuvo a todos el ruido de la silla, fue el tema de Pablo Lai, ¿no? Sí, no, no solo lo conozco, es uno de mis mejores amigos en la carrera, lo amo profundamente. Con esos cinco años que le dictaron yo. Pues mira, a mí me tocó, justamente estaba terminando mi llamado y llegué a la cafetería de Televisa a comer y estaba en vivo el momento en donde él habla, en donde él da su testimonio, su disculpa, su discurso, no sé cómo llamarlo. Y yo pegada a la televisión, porque creo que la última vez que hablé con él fue el año pasado, si no mal recuerdo, no recuerdo exactamente el mes, que pude escribirle un mensaje y me dijo, carnal, sigo esperando que ya esto por favor avance, porque se le atravesó la pandemia. Porque, bueno, le mandé como millones de besos y fue lo último que le pude decir. De hecho, apenas viniendo hacia acá, tomé el teléfono y le mandé un audio de WhatsApp esperando que en algún momento lo pueda escuchar. No tengo el teléfono de su esposa, por más que he querido como contactarla, que por cierto aprovecho este momento para decirle que si puede, pues busque la manera de escribirme en Instagram o algo para poder estar en comunicación con ella, porque no lo tengo, no he podido comunicarme con ella. Esta lección de vida para Pablo, como bien lo mencionó en su testimonio, ha sido creo que de las lecciones más rudas de su vida. Él sabe que cuenta conmigo, que sé perfectamente y conozco a mi amigo. Él jamás tuvo la intención de que sucediera esto que pasó. Es algo que precisamente, como él lo menciona, lo rebasó. Él cuenta con mi apoyo. A mí me duele muchísimo. Ay, ya voy a llorar, perdón. Pero es que no quieres ver a las personas que amas sufriendo de esta forma. Y como que me tenía tranquila el hecho de saber que de cuándo en cuándo nos podíamos escribir y ahora no. Sé que el hecho de que pueda estar en esta libertad condicional a lo mejor amortiguará un poco las cosas, aunque sé que los primeros años eran muy complicados, pero yo lo llevo en mi corazón. Está en mis oraciones, su familia también. Y espero poder seguir contactándolos de alguna forma para acompañarlos, poder acompañar a mi amigo a través de acompañar a su familia. Y nos pega en el corazón por sus hijos. Pues es que es todo. Yo creo que es que es todo, es todo. Él lo mencionó. O sea, te digo que yo estaba así pegada a la tele. Él nunca pensó que la vida le cambiara en segundos. En segundos. Porque él obviamente no quería esto ni para nadie. Ni para él, ni para su familia, ni para la familia de la persona afectada. Y él lo mencionó. No supe cómo... Sé que no puedo traerlo, no puedo regresarlo. Y si pudiera lo haría. Pero lamento profundamente esto porque nunca me lo hubiera imaginado. O sea, su intención jamás fue esa, ¿no? Entonces, yo lo apoyo desde aquí. Él sabe que tiene mi amistad para siempre. Que le amo profundamente. Ha sido de los amigos más amorosos que he tenido en la vida. Si yo fui a terapia fue por él. Él justamente me veía mal y me decía, carnala, yo creo que no ocupas terapia ya, no manches, estás muy mal. Y él justamente me pasó a su terapeuta. Y es justamente la mujer que me sacó adelante durante casi tres años. Y él conmigo. Y también es la terapeuta de mi hijo. O sea, tengo una cercanía muy particular con él. Y sé que saldrá de esta como ha salido de muchas otras cosas en su vida. Y como se lo dije en el mensaje antes de llegar aquí... ¡Ay, qué conmovida está, qué horror! Está bien. Antes de... Yo se lo dije, espero que la vida me dé la oportunidad de abrazarte. Porque yo lo veía en la tele y lo que más tenía ganas era de abrazarme. Es decirle, güey, yo sé, yo sé, aquí estoy, aquí estoy. O sea, está chiquito el hombro, pero recárgate, ¿no? Entonces espero que sí... Que sí pueda acercarme un poquito a su familia. Porque no sé si están en Estados Unidos, si están acá. No hemos podido tener como comunicación. Pero sí me gustaría poder, de alguna forma, apoyarla a ella. Porque sé que debe ser muy duro lo que está pasando. Y ser una mamá que tiene que explicarle estas cosas a sus hijos es muy duro. Y yo lo he vivido. O sea, a lo mejor no de esta magnitud, pero no significa que sea fácil. Gracias, Violeta. No, de qué... Y vayan a ver la bonita. Sí, sí, sí.